Hola, soy Virginia Aceituno Casanova, trabajo en la unidad de comunicación de la Universidad de Alicante desde hace ya 13 años y me encargo del área de relaciones con los medios y prensa. Mi aportación al máster es comunicación externa en las empresas y específicamente comunicación en cuanto a relaciones con los medios y comunicación de crisis. En los últimos años, sobre todo a partir de los años 80, surgió un fenómeno que era el de la especialización y hubo unos cambios considerables que tuvieron que afrontar las empresas porque crecieron, aumentaron también las unidades, las subunidades y esto creó una serie de problemas de jerarquía, de control, de coordinación y aquí es donde entra la gestión de la comunicación que se mantiene hoy en día, sobre todo para coordinar, para unar percepciones y para conseguir una imagen coherente de la empresa frente a la opinión pública. Creo que principalmente, o el principal fallo que suele verse es el creer que los medios son un medio en sí mismos. Los medios de comunicación son una herramienta de comunicación que se utiliza para conseguir unos fines y unos objetivos, pero realmente el fin no es estar en los medios y ya está. O que nos publiquen, que nos hagan una entrevista en televisión, radio, ese no es el fin en sí mismo. Hay que tener muy claro que es necesaria una planificación previa, cuáles son nuestros objetivos de comunicación como empresa, acordes a un plan de comunicación general y esos medios nos van a servir de altavoz para llegar a la opinión pública, para configurar corrientes de opinión y poder crear una imagen positiva en nuestros públicos acerca de nuestra empresa. Dentro de la comunicación de crisis, porque tenemos otras situaciones informativas que pueden ser negativas, pero no llegan a la categoría de crisis, principalmente lo que hay que tener es anticipación. Es decir, hay que planificar, hay que ver cuáles son aquellos aspectos de los que puede derivar una crisis, según nuestro ámbito de actuación como empresa, planificarlos y tenerlo previsto una serie de mensajes clave, comité de crisis y unos cuantos hitos más para poder reaccionar con agilidad. Y aparte de la anticipación, por supuesto, tiene que haber una actuación correcta en el momento en que se desata la crisis, si llega el momento. Tenemos que ser ágiles, veraces y gestionar la información adecuadamente para dar correctamente y en cada minuto la información que corresponde.